¡Dayana Valenzuela, Perú! Un momento inolvidable con el que aspirantes de diversas partes del mundo sueñan. Una fantasía que encandiló también a Paolo Rosas, quien ahora es Dayana Valenzuela, una mujer transgénero que aspira a obtener la máxima corona del Miss Perú Universo. Su sueño inició en el 2015, cuando ya había ganado varios concursos de belleza de mujeres transgénero. Entonces despertó mi gran sueño, que para mí siempre he decidido querer ser Miss Universo, siempre. Pero el tema era que no había las oportunidades. Y fui imprudente en escribirle a Jessica Newton en Facebook a decirle que yo tenía todas las expectativas de querer concursar, que tenía una motivación, tenía unas ganas, era mi sueño. Prácticamente creo que le llené dos hojas en el Facebook. Y ella agarró y me dijo, reina encantadísima. Sin embargo, Dayana, que se crió en el barrio Chalaco de Atahualpa, no pudo participar en el certamen, porque en su DNI su sexo seguía figurando como masculino. Algo que este año ha decidido cambiar, ya que es el único impedimento que tiene para poder concursar. Y en eso estamos, estamos bien. Ya estoy adentro, sé todo lo que va a ser en mi PEDU 2017. Simplemente estamos a residir ya de una vez y ya lo amamos con todo. Es consciente de que el camino no es para nada fácil. Y es que, como asegura, desde muy pequeña estuvo expuesta a maltratos y comentarios negativos. Y sobre todo ahora, con las duras críticas de aquellos que creen que es imposible que por su condición de género pueda participar en un concurso de belleza creado para mujeres. No, no está bien. ¿Por qué? No está bien. Porque va fuera de lo normal, pero está fuera de lo normal. Así está operada, pero no es igual. No es igual. No lo veo bien. Un ejemplo bueno para los niños. Hay otras cosas que se debe hacer para la educación de los niños. Pero yo te voy a decir una cosa. No me molesta. Va, no me molesta. Lo único que sí me incomoda bastante es que lo que siembras lo vas a cosechar. Si hoy tú hablas mal de mí, mañana van a hablar mal de ti y te va a incomodar. Pero yo no tengo tiempo ahorita para eso. No tengo tiempo para contestarles a nadie. No tengo tiempo para sentirme mal. Es consciente que sus acciones ayudarán a abrir camino a personas de su misma condición. Yo, si soy un ejemplo de inspiraciones para muchos, amén. Feliz. Todo tiene una historia. Yo tengo una historia de perseverancia, de lucha constante, día a día. Los requisitos principales para postular al Miss Perú Universo son contar con un DNI que le identifique como mujer y tener menos de 28 años.